Les recuerdo que al final de esta rueda de prensa habrá una sesión de preguntas y respuestas donde podrán participar los que así lo deseen. Dejo entonces al amigo Manuel Rodríguez González. Muy buenos días a todos ustedes. Agradezco la presencia de todos mis amigos de los medios de comunicación. Agradezco también la presencia de mi esposa Carmen Inés, que está por allá atrás, de mis padres, de mi gran familia que también me acompaña, de varios amigos que se tomaron el tiempo de venir a acompañarme en este momento trascendental para mí. Y quisiera comentarles que desde muy joven escogí como profesión la política y al PRI como el espacio para desarrollarme políticamente. En concordancia con esta decisión, yo decidí estudiar la carrera de licenciado en Derecho, que es la base que elige nuestra profesión. Y posteriormente decidí complementarla con estudios de posgrado y por ello estudié tres maestrías en Ciencias Políticas, en Derecho Constitucional y en Derecho Comunitario. Milito en mi partido desde hace 27 años. En todo este tiempo he venido construyendo una sólida trayectoria con un esfuerzo sostenido en donde me he desarrollado política administrativa y académicamente, no sólo para aspirar a gobernar mi municipio, sino para hacerlo muy bien. En el Revolucionario Institucional, mi partido, empecé desde abajo, colocando mantas, pegando propaganda, acomodando sillas en los mítines del partido, hasta llegar a ser, con un trabajo persistente, secretario general del Comité Directivo Estatal. En ese largo trayecto he sido delegado político en el municipio de Cárdenas, secretario técnico del Comité Directivo Estatal, secretario técnico de la Asociación Nacional Revolucionaria General Leandro Valle, secretario adjunto a la presidencia del Comité Directivo Estatal, entre otros encargos partidistas de diversa índole. También he sido consejero político nacional y soy consejero político estatal y municipal. Pero hay un encargo que quiero destacar en mi carrera política. He sido maestro en la Escuela de Cuadros del Partido, de la Nueva Generación, en las tres generaciones que han agresado recientemente. Actividad docente que me llenó de muchas satisfacciones personales y políticas, porque pude transmitirles a ellos mis conocimientos y mis experiencias partidistas. Y muchos de esos jóvenes son los que, dentro de un futuro muy cercano, van a tomar las riendas de nuestro partido. Además, tengo una amplia experiencia en campañas electorales. He participado en más de 12 de ellas. He sido coordinador general de campaña de la licenciada Georgina Trujillo Centella, cuando aspiró al Senado de la República. También coordinador de programación y planación de la campaña del licenciado Manuel Andrade Díaz, cuando buscaba la gobernatura del Estado. Y lo más reciente, en el 2006, en mi calidad de delegado del partido en el municipio de Cárdenas, tuve el honor de coordinar la campaña del hoy gobernador químico Andrés Daniel Mello, de los candidatos a presidente municipal y a diputados locales en esa municipalidad. En la administración pública he tenido también un largo recorrido, desde el secretario privado del presidente municipal de centro en el lejano 1984, hasta subsecretario en la Secretaría de Gobierno en la actual administración. En ese lapso, también he sido asesor jurídico del presidente de la entonces Gran Comisión de la Cámara de Diputados, director de desarrollo pesquero y coordinador de delegados municipales, una posición que me permitió conocer a fondo y de primera mano los problemas y necesidades del municipio de centro. Además, también he sido subsecretario de Cultura, entre otros encargos de diversos grados de responsabilidad. A nivel federal, me he desempeñado como subdelegado jurídico de la delegación estatal de la extinta Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, y en el Instituto Federal Electoral, como parte del Servicio Profesional Electoral, fui aceptado mediante examen como subdirector de partidos políticos. Estimados amigos de los medios, la insatisfacción y desencanto ciudadano ante los malos resultados de una cantidad importante de gobiernos electos en procesos democráticos es una realidad que no puede negarse. Está presente a lo largo y ancho del territorio nacional y afecta en diversos grados y matices la imagen no sólo del gobierno federal, sino también la de algunos gobiernos estatales y municipales. Esto es así porque nuestro país, en muchos casos, se ha dejado en manos de tecnócratas o de políticos improvisados, las tareas del desarrollo social con graves consecuencias sobre la vida de miles de personas, la gobernabilidad de las democracias, lo que ha obligado a que los ciudadanos privilegien a la persona, su desempeño y congruencia en su carrera política, como factores esenciales en la búsqueda de gobiernos que garanticen el binomio, estabilidad y desarrollo. Además, el logro de un auténtico progreso que permita el bienestar común requiere necesariamente sustentarse en la construcción de un capital social, es decir, un grupo considerable de ciudadanos organizados en estructuras no gubernamentales que apoyen los esfuerzos de los gobiernos por hacer más amplias las vías de la justicia social y de la vida democrática. El capital social sólo se puede construir entre la sociedad civil ganando su confianza, reciprocidad y colaboración. Este proceso atraviesa necesariamente por la práctica y el reconocimiento de valores como la legalidad, la solidaridad, la honestidad, la tolerancia y la responsabilidad. Virtudes públicas que dependen de la relación entre los genuinos liderazgos políticos y la vida cotidiana de la gente. Por ello, quienes aspiran a gobernar deben tener como objetivo principal a la población y el verdadero desarrollo con respeto al entorno del medio ambiente, fomentando una cultura de participación política plenamente ciudadana y responsable y convirtiendo al ciudadano en el eje central del quehacer político mediante la renovación de la confianza con sus gobiernos. En el caso de Tabasco, la rica diversidad de matices que caracteriza a nuestro Estado obliga a la reflexión permanente, al debate serio y responsable, a la inclusión de más y mejores actores y más temas en la agenda de deliberación democrática. En los diferentes grupos interesados en el ámbito político y en ser actores en la construcción del futuro se encuentran, sin duda alguna, las semillas de creatividad que darán respuestas a los grandes retos del presente y del futuro. Por esa razón, en los nuevos tiempos que viven México y Tabasco, gobernar con eficacia depende prioritariamente de la renovación de las formas de hacer política, acercando el actuar de la clase política con las preocupaciones cotidianas de la gente y demostrando su sensibilidad ante las demandas prioritarias que a todos atañen y a las peticiones de los ciudadanos. Amigas y amigos, por todo ello, con la finalidad de cumplir con los requisitos de elegibilidad que marcan nuestras leyes para poder participar en las elecciones del primero de julio de este año, ayer presenté mi renuncia al cargo de subsecretario de Atención a Instituciones Políticas de la Secretaría de Gobierno. He expuesto al Secretario de Gobierno mis aspiraciones y le he agradecido todo el apoyo que me brindó durante el tiempo que colaboramos juntos. Asimismo, le pedí expresar al Gobernador del Estado, al Químico Andrés Granier Melo, mi agradecimiento por haberme dado la oportunidad de colaborar en su administración. Con mi renuncia, cubro el requisito de no ser titular en alguna de las diferencias de la Administración Pública Estatal o estar definitivamente y legalmente separado del cargo desde 90 días naturales antes del inicio del registro de candidatos de que se trate. Con esto, cumplo todos y cada uno de los requisitos que marcan las leyes mexicanas y los que señalan los estatutos de mi partido. Les reitero que cuento con la trayectoria política y administrativa necesaria, así como el capital social suficiente para aportar un extra a mi partido a efecto de poder aspirar a participar en el procedimiento estatutario del PRI para elegir candidato a la Alcaldía de Centro. Esperaré a que la convocatoria sea emitida y me inscribiré. En resumen, estoy totalmente listo y con las pilas bien puestas para buscar ser el candidato del PRI a la Alcaldía de este 2000. Muchas gracias. Gracias.